El primer lugar de la marina Alla esta el herido Alla esta bien herido la cabeza Sigan, sigan disfrazandose En este deli, ve, en este deli está atonando. Están afrontados. No tiene, vengase. No hay más. ¿Por qué no graba? Mami, vamos allá. ¿Por qué no graba este video? Vamos allá. Vamos a ver Kendi. Kendi, abran la puerta. Digan thank you. Kendi. Kendi, den. Kendi, den. Thank you. Thank you. ¿Y ese es el patrullo? ¿Mueron por aquí? Pues sí. ¿Batman, ponete la mascarada? No. 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 No, no le quiebran porque van de plástico. No, pues los dientes van de plástico. i ah para la estandando si es para la cara que no y sí y Estaba en el barrio No, no, no 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 Jadon mira para adelante No 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 Entren aquí Entren Estaba 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 I Vamos a la carnicería, no hay duda en que tenemos 2 libras de carne. Vamos a la carnicería, vamos a la carnicería. 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 Vamos a la carnicería. ¿Qué vieron, Batman? ¿Qué vieron, Batman? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí le están dando 20! ¡Jayson ahí! ¡Jayson! 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 ¡Ya va a ser tranquilo! ¡Se va a ser un足! ¡Jayson! ¡No mucho blueh lens! ¡Jayson! ¡Me hawas talsias! ¡Ella dice que no! ¡No! ¡No quiero nada! ¡Ya lo dieron! ¡Un regalado! ¡Sigue aquí! ¡No está hablando! ¡Entre Jason! ¡No! ¡Puedes ir! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Quién nos está barriando? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Ven a ver! ¡Vamos! ¡No vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a la policía! ¡Ven a ver! ¡Brinque! ¡Vamos a ver una bolita! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven! ¡Oh! ¡Ven! 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 ¡Cantando! ¡Ey va pues! ¡Pues que te siga la camisa adelante! ¡Pues que sigan que manda! ¡No adelante! ¡Ya hizo! ¡No te rato! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí No creo que hayan dulce Bopitos, ve No, no hay candy Exacto Aquí no hay candy No hay candy Aquí no están dando dulce Deseo no estoy dando dulce De todas las dos han puesto Que conforme con la presión Jason No hay... No hay... Está peligroso, venga Nada más que hay mujeres bailando Van a entrar Venga ahí No van a acostumbrar a estar viniendo ahí Por favor Pero por el bar La gente no tiene nada Que nada le cuesta La gente a los neudos Nada le cuesta gastar los 50 pesos En dulce La crisis Claro Yo te he terminado Para donde va Ahí a la... Pollo Vamos a vivir Aquí está el precinto de la policía El pueblo Es el que está ahí Cuidado detrás No, aquí no Allá creo que están andando Vamos a ver allá Se siente un poco Vamos a ver La gente tiene más dinero La más sacaña ¿Aquí? No No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Oye, no, no No, no, no Oye, no Vamos a ir allá Vamos a ir allá Vamos allá Vamos allá venga para que los caras tienen que esperar para que los caras tienen que esperar aquí ves Jason aquí el está cerrado vamos 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 ¡Muy bien, Fui! ¡Levanten! ¡Le van a dar! ¡Los galletas de la fortuna le van a dar! ¡Mejor! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Assistía! ¡Kindistís! ! Música ¿Qué pasa? Cuidado con la policía, ponen la mano atrás. Aquí está andando uno. Está andando la policía, vamos. Se ha mostrado la policía. Los niños cuidan gente. No. ¿Tenemos algún delito? ¿Tenemos algún delito? No. ¿Para dónde va? ¿Pasa Haley? ¿Pasa Haley? ¿Pasa Haley? ¿Pasa Haley? ¿Pasa Haley? ¿Ya está? Anthony, ¿pasa Ánto? No. ¿Pasa Haley? Sí. ¿Pasa Haley? Sí. ¡Wil a la derecha! ¡Wil a la derecha! ¡Wil a la derecha! ¡Más, hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Y salte! ¡Suscríbete al canal! Ahora buscan, también se buscan, vamos a ver. Los que están en esas fotos, estos días podían venir con mascaras. Este video lo voy a subir todo así. Incluso yo iba a lo que se habla, nos ponemos en la moto. Que no se ve nada, don Toledo. Ahí nos están dando dulces, con sacaña la gente. ¿Cómo explotan a la gente y yo le pago la visada? No, por eso no regalan dulces. ¿Una calzada? No, no me lo puedo decir. ¿Por qué no me van a pedir a la hora de montar? Ya le di a la maría de todo lo que voy a hacer ya. Este es el tour. ¿Qué es eso? Ahorita yo no me gusta mi casa. No me gusta mi casa. No, no, no. Mi fuerte es la diversión. Ya, alguien me pregunta. ¿Y a ti? ¿No? Me imagino que vamos a hacer allá. ¿Como lo que dice? Sí, es como lo que dice. Solo una... Solo una merda. Ya pasamos por todos los que vienen. Ya lo conocen. Ya lo van a pedir. Ya lo tienen bichado ahí. La cámara lo vea.